...de Red Thinking Digital, que es en esta segunda edición. Para mí es un placer y un honor tener la oportunidad de daros la bienvenida en nombre de todos a este momento que en realidad es de celebración por todo lo bueno del camino recorrido. Me conocéis de otras ediciones, yo soy Julia Rodríguez, directora de desarrollo de Human H Institute. Human H Institute, como sabéis, es la entidad sin ánimo de lucro de Mampagrut, la fundación de Mampagrut. Y que duda cabe que no vamos solos, los buenos caminos se recuerdan siempre acompañados. Este programa lo creamos junto con CISCOM, que luego os presentaré a Alejandra, que también la conocéis, porque realmente veíamos que había una necesidad real de un contenido de calidad en una de las áreas más demandadas. Nosotros ahora mismo y como estáis viviendo vosotros, hay una alta demanda de empleo de profesiones digitales y tecnológicas. Y sin embargo, bueno, pues muchos de vosotros todavía no habéis tenido la oportunidad de empleo o conocéis a mucha gente, especialmente jóvenes, que, bueno, que están buscando su oportunidad de trabajo. Entonces, de aquí nace este programa para contribuir a desarrollar las competencias digitales, sobre todo en aquellas áreas más demandadas que sois, que son alguno de los tres ejes que habéis elegido. Sin duda, junto con Humanity Institute Fisco, no sería posible sin la participación de muchas empresas, pues que lógicamente os han acercado la realidad del mercado laboral y os han estado también acompañando. Hoy tenemos la oportunidad de estar con Xperis y con Ingram Micro. Y, por supuesto, con PUE, que es quien día a día os ha estado acompañando para que esa formación y ese camino, a veces difícil, a veces duro, compaginando con, bueno, pues con vuestra vida, vuestros estudios, vuestros trabajos, el poderlo llevar a cabo. Pero realmente la verdad es que es daros la enhorabuena por haber llegado sin duda hasta aquí. Como todo, el tema de la tecnología es indispensable que vaya unido al talento. Nosotros hablamos desde Humanity Institute de Sostenibilidad Social porque en el centro ponemos a las personas. O sea, sin vosotros, sin esta curiosidad, esta capacidad de esfuerzo, de trabajo, sin la parte de la soft skill que también os hemos ayudado a desarrollar y que nos encantaría que sigáis trabajando, como es la comunicación, el trabajo en equipo. Es fantástico realmente y nos alegra muchísimo porque habéis generado una comunidad en esta edición, donde habéis estado participando, donde os habéis ayudado entre vosotros y realmente esto enriquece mucho toda la formación técnica. Sin duda, por supuesto, de verdad, daros las gracias por estar hoy conectados. Dar las gracias también a todos los equipos que lo hacen posible. Y en este evento de clausura vamos a tener una sesión muy especial, donde vamos a tener un balance del programa con algunos tips, algunos consejos que seguro que son de mucha ayuda. Vamos a tener de nuevo la oportunidad de escuchar a dos personas representantes de las empresas de Experisying Gran Micro, como decía. O también nos van a dar esa oportunidad porque ahora el camino empieza en el salto a vuestro desarrollo profesional, vuestro acceso al empleo. Pero también nos queremos escuchar a vosotros y hemos invitado a dos personas que estarán guiadas por Paula Rojas, donde realmente, bueno, pues gracias por estar tan bien porque nos van a permitir también que realmente esto sea algo de todos. Y finalmente tenemos previsto finalizar en torno a las 10 y cuarto. Entonces, sin más, daros las gracias y voy a pasar la palabra a Alejandra, que es el alma mater de Cisco, que hace posible que esta segunda edición haya llegado hasta aquí. Y bueno, ya hemos podido ir avanzando, que es la directora de responsabilidad social corporativa de Cisco. Y también vamos a tener, que es esencial en la parte de PUE y de todo el acompañamiento de aprendizaje, a Javier Domínguez, que es el CEO precisamente de PUE. Buenos días, Alejandra, te paso la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí un año más, gracias también a Manpower y a PUE, porque esto ha sido un proyecto que hemos construido entre tres. Y bueno, pues es el tercer año, ¿no, Julia? El tercer año consecutivo que lanzamos este programa de becas. Y bueno, cuando lo creamos, nuestro objetivo, pues era que se convirtiera un poco en ese programa de referencia, en ese llamado anual, ¿no?, de formación en competencias digitales. Ese tipo de programas que cuando uno dice, ay, me he perdido la convocatoria este año, pero sabes que va a haber otra el año que viene, ¿no? Y bueno, gracias a vosotros, a vosotras, a los buenos resultados que estamos teniendo y al interés, sobre todo, que estáis demostrando, pues eso nos está permitiendo seguir cada año con más ilusión volviendo a crear este programa. Este año, además, bueno, estoy especialmente contenta porque estamos de celebración en Cisco Networking Academy. es nuestro 25 aniversario. Eso significa, pues que llevamos 25 años formando en competencias digitales a estudiantes de todo el mundo, ¿no? Desde mucho antes de que el tema de las competencias digitales fuera un problema, ¿no?, en el mercado laboral, ya estábamos ahí con esa apuesta por el talento y formando, pues, en las tecnologías más demandadas del mercado. Por tanto, hoy voy a ser muy breve, simplemente, pues, quería dejaros un par de recomendaciones, ¿no? Porque me imagino, me pongo en vuestros zapatos y me imagino que muchos diréis, bueno, y ahora, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Por dónde seguimos un poco? Tenemos esta formación, que sí, que está muy valorada en el mercado, pero, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues, os voy a dejar simplemente dos recomendaciones. Por un lado, que sigáis formándoos, estoy segura de que todos lo tenéis ya integrado. Tenemos que seguir formándonos siempre. Ya no es cuestión de que nos saquemos una certificación, consigamos un empleo y ahí se acaba la formación. Ya está comprobado que ahora, eso que llaman el lifelong learning, ¿no? Ahora el aprendizaje tiene que realizarse a lo largo de toda la vida. Y, por tanto, pues, bueno, en este programa nosotros hemos escogido tres de las áreas más demandadas por el mercado, ¿no? Como son ciberseguridad, programación y redes. Pero hay muchas más, hay muchas más. Entonces, tenemos muchos más itinerarios formativos. Os invito a que entréis de nuevo en la plataforma, que ya conocéis de sobra, porque es donde habéis estado haciendo nuestros cursos. Pero que entréis a investigar un poco más el resto de áreas formativas que tenemos en nuestro currículum. Y, por si no lo conocéis, también tenemos la plataforma de Skills for All, de Cisco, que está más orientada al autoaprendizaje, ¿no? Esa plataforma que hemos tratado de adaptar para que cuando vas en el metro, por ejemplo, y tienes un trayecto de media hora, pues puedas ir consumiendo contenidos, vídeos, es muy interactiva, para hacer la formación, pues, bueno, algo entretenido y que puedas hacer desde cualquier lugar, ¿no? Así que os invito a que hagáis esas dos cosas. Y luego, por otro lado, aparte de seguir formándoos, que seáis proactivos. Por un lado, las personas que estéis en situación de desempleo, que seáis proactivos en esa búsqueda de empleo. Que no esperéis a que salgan muchas veces esas publicaciones de puestos de trabajo, ¿no? Que estéis al tanto de qué está pasando en el mercado laboral, de cuáles son los perfiles más demandados. El otro día, por ejemplo, veía una noticia de una de las grandes empresas tecnológicas de Microsoft que decía Microsoft ampliará su plantilla en España y está buscando más de, no sé si eran, mil o ciento, bueno, no lo sé ahora mismo la cifra, pero puestos nuevos de trabajo. Entonces, eso, para una persona que está buscando empleo, tiene que ser igual que ver un puesto de trabajo publicado, ¿no? En ese momento, uno tiene que ponerse en marcha, quizás ponerse en contacto con la gente de la compañía. Entonces, bueno, cambiar un poco el enfoque también de búsqueda de empleo y abrirnos un poco más allá a estar informados, a estar informados y a ser proactivos. Experis, por ejemplo, de Manpower, que tenemos aquí a Alfonso, que os lo comentaré ahora un poquito más hoy, ha publicado un informe maravilloso sobre la nueva era del talento tecnológico, ¿no? Entonces, no voy a entrar mucho a mencionar los datos porque sé que va a profundizar ahora el más, pero es un informe que os recomiendo también que leáis porque ahí vais a ver cuáles son los perfiles más demandados. Incluso dentro del área tecnológica, qué áreas ahora mismo son las que más empleo están generando y también hacen predicciones sobre los próximos años. Así que, bueno, simplemente es información muy interesante, ¿no?, que os va a dar que pensar y que os va a ayudar seguro a elegir ese camino y a ver por dónde os vais a enfocar. Y, bueno, pues esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro esfuerzo y por haber llegado hasta aquí. Os dejo con Javier Domínguez de PUE. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Y, bueno, pues gracias a HumanAge y a Cisco, a HumanAge, por darme hoy la oportunidad de participar en este acto de clausura de la segunda edición de Thinking Digital en la que hemos vuelto a participar. Y, sobre todo, gracias por impulsar este bonito proyecto de manera altruista y que, la verdad, que tiene un impacto positivo en muchísima gente. Desde PUE, como el training partner escogido por Cisco y HumanAge para la impartición de las becas, estamos encantados de haber vuelto a participar. Bien es cierto que son unos meses de trabajo intenso por parte, sobre todo, de nuestro equipo docente, pero la ilusión y las ganas que vemos en todos los participantes desde que se inscriben hasta que algunos de ellos consiguen una beca, pues nos merece ese esfuerzo y mucho más. Me gustaría también destacar la labor del equipo de HumanAge a la hora también de hacer ese seguimiento. Nosotros estamos más en esa parte de formación técnica, pero hay una parte, como comentaba Julia, de formación humana y de seguimiento humano, porque al final, a veces con tanta tecnología se nos olvida ya que somos personas. Y destacar a Paula Rojas y a Conchi Comino por su increíble proactividad y seguimiento para animar y estar encima de muchos de vosotros, porque, como decía Julia, esta formación había que conjugarla a veces con la vida y eso no siempre es fácil. Bueno, alguna cifra, pues hemos tenido este año 1.580 inscritos, lo cual demuestra el interés por este proyecto. Todos ellos accedieron desde el primer momento a poder realizar el curso oficial de introducción a las redes, el CCNA1. Y bueno, y entre esos 1.580, pues 200 afortunados y afortunadas conseguisteis una de las becas disponibles. Y un dato que yo creo que es espectacular, ya os aseguro que para la organización de HumanAge, vamos, seguro que es poco, pero para nosotros que manejamos muchos proyectos de este estilo, más del 85% de los alumnos becados finalizaron su beca con aprovechamiento. Y eso os aseguro que es mucho, mucho porque realmente durante los meses que dura este tipo de acciones formativas, pues a veces no es posible acabar con lo que impresionante vuestra actitud y vuestra actitud. Gracias por esas buenas valoraciones que nos habéis puesto en las encuestas de satisfacción y desde PUE, el 10 os lo ponemos a vosotros, porque realmente le habéis sacado mucho y buen partido a esta formación. No voy a redundar en la falta de profesionales que hay actualmente en el mercado. PUE, además de Trading Partner, es una empresa de servicios en Big Data y Cloud. Y os puedo asegurar que realmente la falta de talento es ahora mismo lo que marca el crecimiento en una empresa. Y realmente tenéis una oportunidad muy buena para sacarle partido al esfuerzo que habéis hecho. Estoy convencido de ello. Como decía Alejandra, esto no acaba aquí, para bien y para más. Pero tenéis a vuestra disposición tanto en PUE como en Cisco, como ella comenta, otro vendor con el que trabajamos, como es Microsoft. Todos los vendors de este estilo saben que tienen que apostar por el talento y ponen a disposición de ese talento el acceso a formación en las mejores condiciones. Y os animamos, ya que habéis hecho este esfuerzo, a que deis un pasito más y accedáis a esa certificación, que sabéis que por el hecho de haber participado la tenéis con un descuento muy significativo y realmente acreditar a ese conocimiento que habéis adquirido. Aquellos que quisierais desarrollar un futuro profesional con esta base que habéis conseguido en el mundo del Big Data y Cloud, os animo a que apliquéis alguna de nuestras muchas ofertas laborales y continuas que tenemos como demostración de que realmente ahora es un muy buen momento para apostar por un futuro en cualquier sector tecnológico en el que os animéis a participar. Y no tengo nada más que agregar que gracias y que espero que el año que viene pues otros 200 afortunados como poco pues pueda tener la oportunidad que habéis tenido vosotros. Paso la palabra a Julia y gracias. Gracias Javier y Alejandra. Yo creo que hay un dato que has comentado que probablemente vosotros que estáis aquí al otro lado de la pantalla y que habéis estado día a día formándoos, a lo mejor no sois conscientes. Es que se inscribieron 1.500 personas y vosotros 200 sois los que con vuestro esfuerzo, con la parte del assessment, de la formación en el CCNA1, de toda la parte de soft skill, lo habéis conseguido. O sea, es que es enhorabuena, como ya os dijimos en su momento, doble. Porque no es menor que haya 1.500 personas interesadas, que hayan estado formándose, que hayan estado preparándose y vosotros por vuestras mejores marcas, vuestras mejores... Bueno, pues lo habéis conseguido. Con lo cual, realmente, ahora solamente queda aprovecharlo y seguir disfrutándolo. Todo lo que tiene que ver con la tecnología. Porque, bueno, yo estoy convencida por las conversaciones que hemos ido teniendo que la suerte de las personas que trabajáis en tecnología es que, además, es vuestra pasión. Con lo cual, esto es clarísimo. Bueno, doy paso al siguiente bloque. Es si hay vida más allá de Red Thinking Digital o, más bien, todas las oportunidades que tenéis después del Red Thinking Digital. Y para eso, os va a hablar Alfonso Briss, que es Talent Manager en Exparice España. Buenos días. Y tenemos también a Miguel Abrir, que es Human Resources en Ingram Micro. Ellos, bueno, lo conocéis de alguna... Alfonso, ya lo conocéis de algún ConectandoCon, pero estoy segura que, precisamente, en todas esas oportunidades y en esa proactividad que os comentaba Alejandra, todavía van a avanzar un poco más. Porque es muy importante la formación que estáis realizando, pero que también cojáis el pulso a las empresas. Que sean de empresas, que, además, ofreceros una oportunidad de empleo. Gracias a... Me parece que se llamaba Angie, que ha puesto un comentario, que tuvo una entrevista con Expres y que está trabajando en un banco. Gracias por ponerlo. Eso es, precisamente, la finalidad. Pero, además, que sea una empresa donde tú puedas aportar mucho y donde puedas construir buenas soluciones. Alfonso, te doy paso primero y, a continuación, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Y encantado de estar aquí. De verdad que es el tercer año, como decíamos. Y os prometo una cosa, y es que es de los mejores momentos que tenemos en el año, por lo menos para Experice. Son, pues, toda la relación que tenemos con Cisco y con Fundación para las becas. Porque es el futuro del sector. Y lo comentaba antes, Javier. Es que nos falta talento, nos faltan perfiles. Os voy a hacer una visión muy, muy rápida de cómo está ahora mismo el sector. Lo decía antes Alejandra, acabamos de publicar, yo creo que, un informe. Estamos siempre muy pegados. A ver, se comparte. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. A lo que es el sector. Y justo, bueno, pues, ayer sacamos un último informe de tendencias. Y digo, bueno, pues, voy a aprovechar los datos para que veáis un poco por dónde va el sector. Estos son los datos a nivel mundial. ¿Vale? Veis que es el sector de mayor crecimiento a nivel mundial. ¿Vale? Esto se refleja también en España. Tenemos una perspectiva de crecimiento para este año, pues, superior al 30%. ¿Vale? De hecho, en España calculamos que hacen falta 200.000 profesionales cualificados con competencias digitales y con conocimientos como el que vosotros tenéis para acceder al mundo del empleo. Si nos fijáramos solo en lo que es la formación reglada y de formación profesional, aún así, no llegaríamos a cubrir toda esta gran demanda que tenemos de perfiles. Hay, bueno, pues, una alta escasez de profesionales. La formación reglada, por supuesto, pues, sigue siendo muy potente, pero no cubre, digamos, todas las necesidades que tienen las compañías. Estos son datos de ayer. Ya os digo que lo he cogido para que veáis que el pulso en la parte de tecnología sigue. Hay más de, pues, prácticamente 90.000 ofertas publicadas ahora mismo en los principales portales de empleo de España de perfil tecnológico. ¿Vale? Estamos hablando de desarrollo de software, pero estamos hablando también mucho de consultoría, de sistemas, de redes, de comunicaciones. Y la tendencia, si os fijáis, sigue siendo la alta. ¿Vale? Si comparamos con el periodo del año pasado, que ya fue un año récord, ¿vale? En necesidad de perfiles, estamos todavía un 10% por encima de lo que estamos necesitando. Es decir, el sector demanda talento, no hay suficiente talento, ¿vale? Para cubrirlo, por eso son tan importantes, pues, este tipo de iniciativas de crear ese talento especializado. Lo apuntaba Julia al principio, además, es que las compañías ya no buscamos solo o no seleccionamos solo por conocimiento y competencia. Lo que buscamos realmente, ¿vale? Es esa capacidad de aprendizaje, buscamos esa ilusión, buscamos esa flexibilidad, porque sabéis que estamos en un entorno que cambia constantemente. Entonces, es necesario poder adaptarnos a las nuevas tecnologías, poder adaptarnos a los nuevos entornos. Entonces, enhorabuena, enhorabuena a todos los que habéis participado, a todos los que habéis aprovechado y habéis apostado por esta oportunidad, porque yo creo que os habré, pues, bueno, un nuevo camino profesional. Os queríamos, bueno, pues, dar la bienvenida al sector. Y, bueno, pues, las ofertas están muy bien, las oportunidades están muy bien, pero es necesario cogerlas, ¿vale? Por eso yo también cojo testigo de lo que ha decía antes Alejandra. Hay que seguir aprendiendo. Tenemos que seguir constantemente con esa ilusión, con esas ganas, con ese coraje, ¿vale? Por emprender cosas nuevas. Como veis, las habilidades que más se demandan dentro del sector es todo lo que tiene que ver con programación, pero también la parte de cloud y la parte de ciberseguridad. Vosotros, bueno, pues, gracias a CISPO estáis posicionados, digamos, en algo que en una beca y en unos conocimientos que son muy remandados y muy requeridos en el sector. Os he hecho dos apuntes para que veáis. Y Angie, precisamente, está en uno de nuestros equipos de ciberseguridad y lo está viviendo ya de primera mano, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Tenemos muchos skills que se demandan, pero todo lo que tiene que ver con redes, comunicación, sistema operativo, seguridad en cloud, son perfiles que ahora mismo son demandadísimos y que además tienen un plan de carrera a futuro muy bueno. Y todo lo que tiene que ver con ingeniería de redes, ¿vale? Virtualizaciones de redes, firewalls, ¿vale? Todo lo que son, TNA, TNP, aquí yo creo que me uno al consejo que decíamos antes, si podéis continuar en la parte de certificación, creo que va a dar un valor muy importante en la carrera. Son muy demandados. En Xperis estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Personalmente, además, podéis contactarme en LinkedIn, cualquier duda que tengáis, por cualquier cosa que os podemos echar una mano, ¿vale? Para orientar la carrera profesional, pues seguimos a vuestra disposición. Así que acabo con el mensaje inicial. Enhorabuena por vuestro esfuerzo, enhorabuena por este camino apasionante que vais a iniciar y, bueno, pues aquí nos tenéis para lo que vayas necesito. Muchas gracias, Alfonso. Desde luego, una gran oportunidad para todos. Miguel, ¿qué te cuentes desde Ingram? Creo que también habéis estado acompañando y participando con los participantes de esta segunda edición de Red Thinking Digital. Bueno, me presento, soy Miguel de Recursos Humanos. Mi función es lo que llamamos HR Business Partner. Es decir, mi función es como Recursos Humanos, ¿cómo puedo apoyar al negocio? Estamos bastante en el negocio. La conversación, la charla que íbamos a hablar con vosotros, claro, yo entendí que lo que estaréis muchos de vosotros será preguntando, y vosotras, es preguntando, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, desde el punto de vista nuestro, que somos un distribuidor de tecnología, mucha tecnología con muchos clientes y como muy cross, el mensaje yo creo que es súper positivo. Yo estoy ya dentro, ya llevo ya dos años y medio en esta empresa, entonces para mí hay tres claves. Una, la tecnología, yo siempre digo, ha venido para quedarse, porque está aquí. Es decir, siempre va a haber necesidad de trabajar más o trabajar mejor, con lo cual al final la tecnología es una herramienta que nos permite ayudar a eso. Es decir, yo creo que estáis en un sector que está aquí y que tiene mucho aguja y es muy puntero. Por poneros un ejemplo, incluso con la crisis del COVID, estos años que han sido tan malos, a nosotros a veces nos da un poco de vergüenza decir, no, no, a nosotros nos va muy bien el negocio. Porque todo el mundo dice, ¿a vosotros qué tal? Digo, no, no, nosotros hemos hecho los dos mejores años que han sido estos últimos. ¿Por qué? Porque la tecnología ofrece soluciones a los problemas que se han planteado durante la pandemia. Entonces, en ese aspecto, primero, la tecnología es súper importante. Dos, la tecnología es muy dinámica, por lo cual hay muchas oportunidades y yo creo que cada semana, cada mes hay nuevas oportunidades. Es decir, siempre hay nichos nuevos, nuevos productos, nuevos servicios que hay que ofrecer. Es decir, que hay muchas oportunidades de reciclarte, de volver, reinventarte, reempezar, continuar, mejorar. Es decir, que es un sector súper dinámico. Y luego también hay bastante dinero. Ahora mismo están las subvenciones que hay de la Comunidad Europea, los fondos de Next Generation, el tema de la digitalización de las empresas. Es decir, que hoy por hoy hay mucho dinero para apoyar esta transformación digital de las empresas. Entonces, nosotros, desde Ingram Micro, también quería compartir un poco, sobre todo quería daros un mensaje de cómo cambia esto. Es decir, cómo estamos cambiando. Porque la tecnología, yo creo que lo han dicho los compañeros, al final es mucho, es cambio. Es decir, el lado oscuro de la tecnología es que lo que hoy es bueno, a lo mejor mañana ya no es tan bueno. Es decir, que hay que estar reciclándote, aprendiendo, mejorando. Entonces, daros un poquito de enfoque. Entonces, voy a compartir la presentación. Un segundo. Un segundo, voy a compartirlo. Entonces, nosotros somos una empresa que lo que hacemos es, Ingram Micro, que lo que hacemos es distribuir tecnología. Esto es un poco lo que es el título. Aquí está. Lo que hacemos nosotros es distribuir tecnología. ¿Qué significa eso? Pues hay fabricantes y productores de bienes y servicios tecnológicos y luego hay gente que los consume. En este caso, estamos hablando de empresas que instalan tecnología o empresas que venden, tipo Media Market, Corte Inglés, que también venden tecnología. Entonces, nosotros somos un poquito el link. O sea, juntamos a uno, los que producen, y les ayudamos a vender más y más productos y a encontrar más soluciones para poder vender sus productos. Entonces, fijaros un poco en el título, porque esto también es muy significativo. Nosotros lo que queremos hacer como empresa tecnológica es hacer realidad la promesa de la tecnología. Para mí, este es un mensaje también un poco a vosotros. Es decir, al final, esto no va de tecnología. Para nosotros, esto va de aportar soluciones. Es decir, la tecnología en sí no es ni buena ni mala. La tecnología es buena si ayuda, y no es buena si no ayuda, o es muy cara. ¿No tiene sentido? Nosotros, nuestra propuesta es utilizar la tecnología no como fin, sino como medio. Y yo creo que, para mí, en todos los sitios es igual. Nunca perdamos de vista a ese cliente. Al final, el cliente es el que tiene una necesidad, tiene un problema, tiene un sueño, quiere montar un negocio, y nosotros, con la tecnología, pues somos capaces o queremos ser capaces de poder ayudar a esta persona. Entonces, nosotros, como distribuidores de tecnología, siempre queremos no vender tecnología, sino aportar soluciones a ese cliente. O sea, ese es el enfoque importante. Hoy por hoy, hay 37.000 millones de modelos de tecnología. Al final, encontrar la que más se adecua a lo que necesita el cliente, al mejor precio y con la mejor ratio calidad-precio. Y al final, ese cliente está contento. Vender por vender, al final, a veces te generas problemas. Luego, este sería el primer mensaje. Siempre, enfoque cliente y qué puede necesitar el mercado, qué puede necesitar mi cliente. Yo creo que eso es súper importante. Luego, también quería contaros un poquito para que veáis el volumen. Al final, todo esto de la tecnología, nosotros, solo una empresa, y no somos de las más grandes, el año pasado vendimos a nivel mundial 54.000 millones. Como os decía, hay mucho dinero, hay muchas oportunidades, pero hay que saber encontrar qué necesidad hay y qué solución con tecnología podemos aportar. Y luego, si os dais cuenta, por ejemplo, nosotros tenemos KPIs. Bueno, muchos de vosotros, los compañeros que han presentado también, hay KPIs nuevos, por ejemplo, con el tema de 18 millones de usuarios de cloud. Hoy por hoy, por ejemplo, ya no es tan... Antiguamente se vendía el producto, se vendía una licencia por un año. Hoy por hoy, cloud cada vez tiene más peso. Y cloud es mucho pago por uso. Con lo cual, tenemos que estar muy cerca del cliente porque le podemos vender muchas cosas. Y si no las usa, no cobramos. Con lo cual, hay que estar muy cerca del cliente y aportar muchas soluciones. ¿Qué tal te va? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué necesitas? ¿Qué modo te podemos mejorar? Enfoque cliente y soluciones. Y eso es lo que realmente nos está dando dinero. Y como veis, pues estamos en todos los países. Es lo que decía, la tecnología es un poco omnipresente. Luego, productos. Porque claro, nosotros el año pasado, solo de Xiaomi, vendimos casi 500.000 pulseritas. En un año. Y este producto se vende, vamos, está vendiendo espectacular. Vendemos laptops. Somos los de los de HP hemos vendido un montón de unidades. Vendemos cabinas de electricidad, son casi 200 kilos. Es decir, la tecnología es súper extensa. Es un campo enorme donde hay muchas oportunidades de hacer digitalización y virtualización. Fijaros, hemos vendido productos de virtualización. La tecnología es un campo enorme donde hay un montón de oportunidades para poder crecer. Importante que identifiquéis qué necesita mi cliente, qué necesita mi mercado, cómo puedo ayudarlo con mi tecnología. Yo creo que ese es el enfoque que queremos hacer. Y luego, aquí lo voy a resumir un poquito. Yo creo que como empresa sí tenemos claro que hacia dónde va el mercado desde el punto de vista de la distribución. Bueno, hasta hace cuatro o cinco años éramos un modelo, llámalo así, como de televisión española. Es decir, nosotros ofrecemos productos y el cliente lo ve. Pues al final tengo ordenadores, tengo ratones, tengo ciberseguridad, tengo almacenamiento en la nube. Y poco a poco, nosotros hemos sido siempre muy buenos a nivel logístico, colocar el producto cuando el cliente quiere, donde lo quiere, éramos una máquina. Pero el mercado está cambiando. Y hoy por hoy, el mercado va hacia un modelo un poquito más tipo, lo que llamamos en vez de televisión española, más tipo Netflix. Es decir, al final hay tanta tecnología y hay tantas soluciones que el cliente necesita que le ayudemos a conectar esas tecnologías y ofrecerle soluciones como más paquetizadas, lo que llamamos nosotros ecosistemas. Entonces, estamos evolucionando de un modelo receptivo que necesitas dónde y cuándo a, oye, cuéntame tu problema, cómo te puedo ayudar y al final voy a aplicarte varias tecnologías, voy a juntar varias tecnologías para poder ofrecerte esa solución. Por eso también, como comentaba alguno de los compañeros, es muy importante que estéis muy al día de lo vuestro. Es decir, que lo vuestro lo tengáis muy controlado, pero también siempre como un camaleón, abriendo el ojo, porque hay otras soluciones que se pueden añadir a la tuya y que pueden ir muy bien. Y al final es lo que marca la diferencia para ese cliente. Entonces, de distribuidores estamos pasando a consultores. Entonces, nosotros ahora decimos que somos agentes digitalizadores, porque estamos ayudando a digitalizar las empresas. Y luego, como último, ya un mensajito rápido, bueno, esto lo comentaba, desde soluciones apartadas, ahora mismo lo que es productos integrados, que es lo que el cliente necesita. Y por eso, precisamente, en la línea también, lo que han comentado mis compañeros, nuestro modelo de desarrollo de carrera no es oficial. O sea, nosotros no tenemos líneas. Nosotros le decimos al individuo, oye, estate atento, mira lo que es el mercado, qué soluciones hay y aprende. Y todas las herramientas que ponemos a disposición de los trabajadores son muy, oye, tipo Netflix. Oye, yo te pongo toda la colección y tú mira lo que tú necesitas. Fórmate como tú necesitas. Dime qué carrera quieres hacer y yo te ayudo. Entonces, hay que estar muy atento a qué oportunidades hay. Oye, ahora mismo, con temas de clavos están mucho en la ciberseguridad. Con blockchain as a service. Es decir, ver dónde puede haber nichos, junto a mi solución o amplío mi solución, y al final consigo... Entonces, es muy de estar atento. Lado oscuro, si te distraes o dejas de formarte, pues bueno, a lo mejor seguirás siendo especialista en tu producto, pero llegará un momento en que ese producto ya esté o desactualizado o haya un producto mejor. Por lo cual, siempre hay que estar aprendiendo. Y las herramientas que tenemos a disposición de nuestros asociados son eso. Mucho de continuar tu carrera. Ambiente. Yo creo que aquí veis que cuidamos mucho a nuestra gente. Primero, porque somos también muy buena gente. En recurso humano no gusta a la persona. Pero dos, efectivamente, el capital que puede tener una persona en el mundo de la tecnología es muy importante. Un trabajador aporta valor. Es decir, la forma que tienes de vender, de hablar con tu cliente, de entenderle, eso vale muchísimo dinero. Y por eso nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente, porque si no, la competencia se nos la lleva. Y aquí, tenéis mucho valor. Y por último, último mensaje. Al final, ¿qué perfiles buscamos nosotros como distribuidor de tecnología? Pues básicamente tres perfiles. Un perfil comercial, pero muy de consultor, como os decía. No es tanto vendedor, sino, oye, cuéntame, vamos a hablar, qué necesitas, cómo te puedo ayudar. Dos, un técnico, es decir, gente especialista en un producto o en una solución, pero muy enfocado hacia el cliente. No es tanto vender mi solución, sino entender desde mi profundo conocimiento de este software, cómo te puedo ayudar y cómo te lo puedo adaptar. Y tercero, los perfiles de administración y soporte de operaciones, que también requiere ese acompañamiento al cliente, al vendedor y al vendor, al fabricante de la solución. Entonces, en Ingram Micro Careers, aquí tenemos constantemente vacantes. Estamos todo el día buscando gente. Y como os decía, desde la pandemia hemos pasado de 203, si no recuerdo mal, ahora somos casi 270. Es decir, tecnología, hace falta gente y estamos buscándolo. Enfoque cliente, actualización constante y ganas, que yo creo que de eso va. Y eso es un poco lo que queríamos compartir con vosotros. Gracias, Miguel, y gracias, Alfonso, de nuevo. Y efectivamente, los protagonistas son ellos, Bar de Ganas y Paula Rojas, que es impulsora de empleabilidad de Humanities Institute, está con dos de los participantes. Y bueno, yo creo que es una oportunidad también para que nos cuenten también de viva voz sus experiencias con el programa Red Thinking Digital. Paula, paso a palabra. Fenomenal, pues sí, muchísimas gracias. Bueno, lo primero quería dar la enhorabuena a todos los participantes, porque la verdad es que con el esfuerzo continuo al final se consiguen los resultados. Y bueno, la verdad es que no voy a dejar pasar más tiempo. Voy a pasarle la palabra a José Antonio, que bueno, está terminando un grado de Ingeniería Informática. Y bueno, pues queríamos saber un poco más sobre ti y sobre lo que opinas, ¿no? Y queríamos ver un poco qué te motivó a estudiar o qué te motivó a inscribirte dentro de Red Thinking Digital. Y bueno, por qué elegiste estos estudios. Cuéntanos, José Antonio. ¿Está con nosotros? Hola, buenas. Soy José Antonio, estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad de Merida, como ya ha dicho Paula. Y estoy cursando mi último año. Estoy acabando mi estudio. Una de las principales, o de los principales motivos que me llamó para hacer esta beca fue el poder hacer el curso de ciberseguridad. Ya que entre los tres que ofertaba, que eran redes, ciberseguridad y programación, que era el que más me llamaba. Y aparte, la prueba que había que pasar era un curso de introducción a redes, por lo que también me gusta. Me gusta la red, me gusta la ciberseguridad. Y claro, yo en mi carrera siempre digo que a quien le guste la informática y la matemática es una buena opción, ya que va a haber de las dos cosas. Y en temas de informática vas a ver un poco todo en general. Pero no te vas a especializar en algo concreto. Entonces, claro, a la hora de especializarse, pues hay que buscarse un curso, hay que buscarse otros temas, otros sitios donde tú puedas adquirir esos conocimientos. Entonces, uno de ellos era esta beca y la verdad que estoy muy contento. Fenomenal. Bueno, Leonor, si nos puedes también indicar, bueno, pues qué te motivó a estudiar las becas Recinking Digital. ¿Por qué te inscribiste? ¿Por qué estás dirigiéndote a ese FP de grado superior que estás haciendo? Que, bueno, pues el hacer la FP también nos accede al mundo laboral de una manera un poco más ágil, más rápida. También queríamos saber vuestra opinión desde ese lado. Gracias, Paula. Buenos días, soy Leonor. Y, bueno, por supuesto, os recomiendo a todos seguir adelante con el estudio porque vas a encontrar muchas posibilidades. Mi consejo es que seáis curiosos porque ciertamente hay mucho por descubrir y conocer un poco de todo. Esto nos va a ayudar a elegir ese sector en el cual nos sintamos más cómodos con nuestros intereses. Yo vengo de estudiar una carrera completamente diferente, con una experiencia laboral diferente. Sabía que no era lo mío. Me costó un poco tomar ese paso del cambio. Pero con la pandemia, primero, surgieron algunas oportunidades que pude aprovechar. Considerar una carrera informática me hizo sentirme interesada para estudiar a nivel superior en la FP. Y antes de comenzar el curso en septiembre quería estar actualizada. Sabía que iba a tener compañeros, la mayoría hombres, la mayoría jóvenes. Que, la verdad, prácticamente las generaciones de hoy nacieron con la tecnología en la punta de los dedos. Y fue así que pude encontrar Rethinking Digital. Tanto en la primera como en la segunda edición he sido capaz de participar. Y eso me dio herramientas para pasar el primer curso de la FP de manera sobresaliente. Ahora estoy cursando el segundo curso y no puedo esperar para tener las prácticas en la empresa. Luego también, gracias a PUE y al CEPE, que también me ha ayudado mucho, he podido estar aprendiendo sobre redes. Actualmente, en el verano, hice un curso sobre Cloud Computing y estoy rindiendo las certificaciones. Y eso, la verdad, que da mucho valor aquí en España, poder tener acceso a esas posibilidades. Y luego con las empresas, que, bueno, hemos podido ver cuál es el perfil que buscan las empresas. Cuál es el perfil de las empresas, porque yo también estoy interesada en saber a qué se dedica cada una de ellas. Y ver si realmente soy apta o si tengo que seguir trabajando para aumentar mi currículum o qué es lo que me falta, ¿no? Siempre hay que estar ahí a la orden del día. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Nada. José Antonio, ¿qué es lo que más valoras de esta oportunidad? De haber podido participar, bueno, de estar dentro de este programa, de tener acceso a estas oportunidades, ¿no? De conocer a empresas, de ver qué es lo que buscan. Cuéntanos un poco. Bueno, a mí algo de lo que más me ha gustado, sobre todo de este programa, fue las clases semanales. La verdad que me gustaban mucho. Eran muy interesantes, se hacían amenas. La verdad que no tengo quejas. Luego el acceder al temario por parte de Netacad, de Cisco. La verdad que ya lo había utilizado antes y me parece muy cómodo, accesible. En cualquier sitio no tiene ningún problema para hacerlo. Y luego los conectando con, las charlas con las empresas, que la verdad que me parece también muy interesante. En general, estoy muy contento. La forma en la que se ha llevado, cómo se imparte el curso y esas oportunidades que da, aparte del acceso a la certificación, es algo que no muchos programas o ECA puedan ofrecer. Entonces, estoy muy contento. Muchísimas gracias. Y una cosilla más. ¿Qué consejo le darías a las personas que, bueno, que al año que viene quisieran participar o, bueno, entrar dentro de estas carreras STEM? ¿Qué consejo le darías o cómo les animarías a, bueno, pues a empezar, a comenzar en ello? Lo primero que yo diría es que si pueden contactar con alguien que la esté haciendo, ya sea yo o alguna persona que tenga cerca, que lo haga. Son carreras que quizás parecen difíciles o complicadas. La gente siempre, esa imagen que tiene es de una carrera muy complicada, muy difícil, pero realmente es algo que sí te gusta y tú te esfuerzas, lo puedes sacar como cualquier otra cosa. Tienes que tener unas pequeñas bases de, por lo menos matemática, informática, si hay una carrera de ingeniería informática, podría ser cualquier otra ingeniería. Pero al final es que te guste, que te esfuerzas y que vaya por ahí. Si quizás buscas algo menos que no tenga quizás tanto matemático, tanto tal, siempre te quedan los FP que quizás se especializan en algo que tú busques más y seguramente sean una mejor opción. Pero si todavía no sabes muy bien para dónde quieres tirar, la ingeniería es una buena opción ya que te abre el camino a todo. ¿Tuviste algún referente o alguien que te impulsó a ti en tu caso? Sí, yo conozco dos amigos que uno estaba ya haciendo ingeniería mecánica y el otro estaba haciendo informática, entonces yo ya me pude informar un poco de qué es lo que se hacía en cada una de ellas, cómo se hacía, cómo eran las clases, los profesores y eso ha ayudado bastante, porque también en mi clase alguna me he encontrado con alguien que quizás se ha metido, pero no era lo suyo y al final se han ido a otro lado, pero la gente que le gusta seguir sin problema. Fenomenal, pues muchísimas gracias José Antonio por tu testimonial, porque bueno, la verdad es que nos ayuda muchísimo para que otros compañeros, personas que quieran, bueno, pues seguir hacia adelante o que quieran empezar de nuevo o simplemente empezar, pues que tomen este testimonial como ejemplo y bueno, pues como una inspiración para que puedan seguir hacia adelante. Y Leonor, queremos también saber, bueno, pues qué es lo que más valoras del programa Recinking Digital, queremos también que nos digas, bueno, pues qué consejo le darías a esas personas que nos están escuchando, o futuras personas que nos escuchen para iniciar en esas carreras STEM, para empezar estas becas y bueno, pues apostar realmente por el mundo tecnológico. Sí, bueno, sabemos que la tecnología hoy es imprescindible en muchos sectores y yo creo que dentro de poco en todos, así que hay muchas empresas que saben sobre esto, invierten en este talento, invierten en este talento, concursos, becas, nuevos puestos laborales, también incluso hay ferias online, presenciales, y pienso que es positivo recordar que hay mucha oferta en la que no se precisa experiencia tampoco, porque las mismas empresas quieren, pueden formarnos y los compañeros, la verdad es que yo por suerte, hasta ahora siempre me he cruzado con profesores y compañeros que son muy competitivos y siempre están allí para apoyarte en lo que necesites, para guiarte, así que bueno, mi consejo para todos aquellos es que ir a por ello, porque la verdad es que si uno quiere, puede. Fenomenal. Pues nada, deciros a todos que muchísimas gracias, Leonor, muchísimas gracias a todos por estar, por compartir y por ayudar a que otros puedan seguir hacia adelante. Dentro de la ecuación de empleabilidad nosotros siempre decimos que hay unas variables personales y unas variables del entorno, y vosotros estáis trabajando esos conocimientos, esas habilidades, actitudes, experiencia, marca personal y valores, que es lo que va a hacer que vayáis hacia adelante y que consigáis los retos que os propongáis. Así que desde Human Age Institute, de verdad, muchísimas gracias y hacia adelante. Gracias. Gracias también por la oportunidad. Bueno, a vosotros, José Antonio y Leonor, en nombre de todos los que estamos aquí, que es un placer, y gracias Paula, escucharos en representación de todos y sobre todo la capacidad de superación, en tu caso, Leonor, de ese cambio que es muy inspirador para otros y en tu caso, José Antonio, que no te conformas con lo que ya estás estudiando en la carrera, sino que realmente lo amplías y además sabemos que es parte de muchos. Paula no lo ha nombrado, pero el día 19 además tenéis como última acción un taller de empleabilidad, también para ayudaros en esa parte que muchas veces, bueno, pues a lo mejor no la estáis desarrollando. Bueno, sin más, Alejandra, llegamos al final de este momento, si quieres. Bueno, yo me sumo simplemente, muy brevemente, a las palabras de Julia, de agradecimiento. Me ha emocionado escucharos, José Antonio, Leonor, incluso Angie por el chat compartiéndonos su experiencia, así que muchísimas gracias y simplemente pediros que, si os ha servido el programa, si creéis que es recomendable para otras personas, pues que hagáis de embajadores, que lo comentéis, porque nuestra idea es seguir lanzando esta oportunidad año tras año, que lo comentéis para que otras personas también puedan aprovecharla. Efectivamente, Alejandra, es lo que decimos, agradeceros muchísimo que hayáis participado y que lo hayáis tomado con ese nivel de compromiso tan alto que siempre nos ha estado comentando Amador y Paula. Nosotros hablamos siempre de fomentar desde Humanity Institute un empleo sostenible, diverso, inclusivo y digital, pero yo os diría más en la oportunidad que tenéis laboral, que obviamente la tecnología os abre esas puertas, que siempre penséis, además, en que estáis contribuyendo con vuestro trabajo a mejorar la vida de las personas gracias a la tecnología y la sociedad. O sea, no os podéis imaginar la importancia que tiene lo que estáis estudiando y lo que estáis desarrollando y el trabajo para la mejora de muchas personas. Y como comentaba Alejandra, lanzamos el guante, efectivamente, de que desde ya os convirtéis en embajadores del programa, en embajadores de animar a otras personas a que puedan formarse en tecnología, a quitar esos miedos que decías, José Antonio, a ver esas oportunidades, Leonor, que las personas que formáis parte de Red Thinking Digital no termina aquí la formación, ya sois parte de Red Thinking Digital siempre, ya sois alumnos siempre de este programa y esto para nosotros es importante y que también, bueno, en la medida de lo posible, también a ese otro talento, señor, a todas esas otras personas mayores que tengáis cerca, esto es un apunte que os hacemos desde Jiménez, también os acerquéis y les enseñéis cómo funciona esto, que seguro que entre todos consagremos que realmente sea una sociedad más digital, más justa y más sostenible. Que enhorabuena, que gracias, que seguimos a por la siguiente edición y que nos tenéis para todo lo que necesitéis, a todas las personas que formamos parte de esto, como os hemos ido diciendo. De verdad, contar con nosotros, contactar y no tengáis ninguna duda en activar esa proactividad que os hemos contado. Que terminéis bien la semana, que muchísimas gracias y seguro que nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a lo grupo. Gracias.